Simpatizantes del partido de la revolución coahuilense en Torreón, encabezados por Abundio Ramírez, se manifestaron durante este lunes en la entrada de la presidencia municipal de Torreón, exigiendo mejores condiciones de vivienda y otros apoyos sociales a las autoridades del ayuntamiento. Alrededor de las 10 de la mañana, que unas 40 personas se comenzaron a colocar en las escaleras de la entrada principal del edificio de presidencia con banderas de la agrupación política y letreros, donde comenzaron a lanzar consignas en contra de las autoridades y de los sistemas del gobierno que favorecen a la pobreza del país. También exigieron la presencia del secretario del ayuntamiento, Sergio Lara Galván, para entablar un diálogo y retirar la protesta.